¡Ping Pong! ¡Bebé King! Hola, habla Doctora Mami. Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama. ¡Oh, no más monitos saltando en la cama! ¡Oh, no más monitos saltando en la cama! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Papá llamó y le dijo la Doctora. ¡No más monitos saltando en la cama! Abuelito Mono Bananas, Abuelito Mono Bananas, Abuelito Mono Bananas, Abuelito. ¡Oh, no más monitos saltando en la cama! ¡Oh, no más monitos saltando en la cama! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Oh! Papá llamó y le dijo la Doctora. ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelita Mono Bananas, Abuelita Mono Bananas, Abuelita Mono Bananas, Abuelita! ¡Oh, no más monitos saltando en la cama! Tres monitos saltando en la cama. ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo la Doctora. ¡No más monitos saltando en la cama! Papi Mono Bananas, Papi Mono Bananas, Papi Mono Bananas, Papi Mono Bananas, Papi Mono. Hola, doctora Mami, los monitos están saltando en la cama otra vez. Dos monitos saltando en la cama. ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo la Doctora. ¡No más monitos saltando en la cama! Mami, Mono Bananas, Mami, Mono Bananas, Mami, Mono Bananas, Mami, Mono Bananas, Mami, Mono. Un monito saltando en la cama. ¡Hey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo la Doctora. ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Bebe Mono Bananas, Bebe Mono Bananas, Bebe Mono Bananas, Bebe Mono! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicos, miren! ¿Qué pasa, Pringfón? ¡Todos los animales están bailando! ¡Cinco animalitos bailando sin parar! Uno se animó y se puso a bailar. ¡Piso, piso, 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 piso yo! ¡Fue tan divertido! ¡Y le dijo Pinkfón! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Cuatro animalitos bailando sin parar! Uno se animó y se puso a bailar. ¡Solto, solto, 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 solto yo! ¡Fue tan divertido! ¡Ey le dijo Pinkfón! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Tres animalitos bailando sin parar! ¡Uno se animó y se puso a bailar! ¡Menea, menea, 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 ya! ¡Fue tan divertido! ¡Ey le dijo Pinkfón! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Dos animalitos bailando sin parar! ¡Uno se animó y se puso a bailar! ¡Pate, pate, 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 ya! ¡Fue tan divertido! ¡Ey le dijo Pinkfón! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Un animalito bailando sin parar! ¡Se animó y se puso a bailar! ¡Ira, ira, 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 ya! ¡Fue tan divertido! ¡Y le dijo Pinkfón! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Cinco animalitos bailando sin parar! ¡Uno se animó y se puso a bailar! ¡Pesa, pesa, 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 pese, ya! ¡Fue tan divertido! ¡Y le dijo Pinkfón! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Cuatro animalitos bailando sin parar! ¡Uno se animó y se puso a bailar! ¡Solto, solto, 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 no! ¡Fue tan divertido! ¡Y le dijo Pinkfón! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Tres animalitos bailando sin parar! ¡Uno se animó y se puso a bailar! ¡Menea, menea, 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 ya! ¡Fue tan divertido! ¡Y le dijo Pinkfón! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Menea, menea, 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 ya! Gira, 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 gira ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Baila, 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 baila Baila, 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 baila ya Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila ¡Banana! ¡Se acabó! ¡Banana! ¡Banana! ¡Se acabó! ¡Banana! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Banana! 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 Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladronzuelos de puntillas El primero dice ¡No hay nadie aquí! El segundo dice ¡No veo nada! El trasero dice ¡No hagan ruido! El cuarto dice ¡Vayan más lento! El quinto dice ¡Qué robaremos! ¡Superpatrulla al rescate! ¡Alto! Quieren escapar los ladronzuelos Los atraparemos Los atraparemos ¡Otra vez! Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladronzuelos de puntillas El primero dice ¡No hay nadie aquí! El segundo dice ¡No veo nada! El tercero dice ¡Shh! ¡No hagan ruido! El cuarto dice ¡Vaya más lento! El quinto dice ¡Que robaremos! Superpatrulla al rescate Quieren escapar los ladronzuelos Superpatrulla al rescate Quieren escapar los ladronzuelos ¡No! 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 Cinco Bucitos Traviesos ¿Qué pasa esto ocurre hoy? ¡Nuestro primer día en las calles!? ¡ completely emocionada! Hay otros autos en la calle Síganme con cuidado ¡Sí maestra! ¡ RICHARD Lyncks! ¡ω- 600 ¡Mis preciosos autos! ¡Siempre se ven increíbles! ¡Habla con super rescatadores! ¿Hay algún problema? ¡Los busitos están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más busitos saltando en la calle! ¡Al rescate! Cinco busitos saltando en la calle Uno se cayó y ¡pum, pum, pum! Llamé a la patrulla y me dijo ¡No más busitos saltando en la calle! ¡No más busitos saltando en la calle! ¡Lo siento! Cuatro busitos saltando en la calle Uno se cayó y ¡pum, pum, pum! Llamé a la patrulla y me dijo ¡No más busitos saltando en la calle! ¡No más busitos saltando en la calle! Tres busitos saltando en la calle Uno se cayó y ¡pum, pum, pum! Llamé a la patrulla y me dijo ¡No más busitos saltando en la calle! ¡No más busitos saltando en la calle! ¡Tres busitos saltando en la calle! ¡Oh! ¡Nínimo! ¡Saltar así es peligroso! ¡Hola! ¡Habla la ambulancia! ¡Hey! ¡Busitos se lastimó! ¡No más busitos saltando en la calle! ¡Al rescate! Dos busitos saltando en la calle Uno se cayó y pum, pum, pum Llamé a la ambulancia y me dijo No más busitos saltando en la calle No más busitos saltando en la calle ¿Eh? 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 Un busito saltando en la calle Se cayó y pum, pum, pum Llamé a la ambulancia y me dijo No más busitos saltando en la calle No más busitos saltando en la calle Ven, saltar en la calle es peligroso Y puede provocar un accidente Además podrían lastimarse Tenemos que ser cuidadosos en la calle ¡Sí, maestra! Yo practicaré mucho para hacer un mejor autobús ¡Achú! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora me lo preparamos! Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar paté Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Beeow! ¡Beeow! Fui al mercado a comprar galletitas Y la hormiguita subió por mi compitas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Beeow! ¡Beeow! Fui al mercado a comprar tortitas Y la hormiguita subió por mi colita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Beeow! Fui al mercado a comprar fresitas Y la hormiguita subió por mi pancita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Beeow! Fui al mercado a comprar quesito Y la hormiguita subió por mi bellito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cocorocú! Fui al mercado a comprar anís Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Beeow! Fui al mercado a comprar naranjas Y la hormiguita subió por mis orejas Me sacudí, sacudí, sacudí Me sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cocorocú! ¿Y qué tal si íbamos todos juntos? ¡A sacudir, sacudir, sacudí! ¡Fui al mercado a comprar desayuno! Y la hormiguita subió por todos lados Me sacudí, sacudí, sacudí ¡Basta! Y la hormiguita se echó a huir Ayer salté desde un coral súper alto ¿De verdad? Oh, yo también soy muy bueno saltando Pero si saltar es cosa mía Desde luego lo supero Entonces, ¿qué tal si saltamos ahora mismo Y vemos quién es el mejor saltador? ¡Genial! Cinco amiguitos saltando en la cama Una se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salten en la cama! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Cuatro amiguitos subiendo al estante Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suban al estante! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Tres amiguitos jugando en la ventana Una se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Jueguen en la ventana! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tengan cuidado! ¡Sí! ¡Duele mucho! Dos amiguitos corriendo en la escalera Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, 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 no! ¡Corran en la escalera! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Un amiguito bailando en la silla Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y le dijo ¡No, no, 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 no! ¡Bailes en la silla! ¡No, no, 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 no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡A altos lugares! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! Doctor Tiburón Bebé, los peces están saltando en el alga ¡No puede ser! No más peces saltando en el alga Cinco pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Cuatro pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Tres pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Doctor Tiburón Bebé, los peces están saltando en el alga otra vez Dos pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Un pececito saltando en el alga Se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga ¿Qué tal si bailamos entonces? Está bien, bailemos ¡Oh, sí! Mamá, baila con nosotros Hey, aquí están los sacos de dormir ¡Tomen uno! Oh, miren, hay un mapita en mi saco de dormir ¡Oh, no! Pepe, eso no es un mapa ¡Es PIS! ¡Alguien se ha hecho PIS en tu saco de dormir! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Quién hizo PIS en mi saco de dormir? ¡Voy a atrapar al culpable! ¿Quién hizo PIS? ¿Quién hizo PIS en el saco de dormir? ¿Peppa? Fue Peppa, fue Peppa Seguro que fue Peppa Peppa hizo PIS en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Pepe? ¿Quién hizo PIS? ¿Quién hizo PIS en el saco de dormir? ¿Peppa? Fue Peppa, fue Peppa Seguro que fue Peppa ¡Vamos! Pepe hizo PIS en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? Déjame pensar Pero chicos, ¿cómo voy a ser yo el culpable si es mi saco de dormir? Estoy seguro de que el culpable está cerca ¿Pingfong? ¿Ah? ¿Quién hizo PIS? ¿Quién hizo PIS en el saco de dormir? ¿Pingfong? Fue Pingfong, fue Pingfong Seguro que fue Pingfong ¡Sí! Pingfong hizo PIS en el saco de dormir ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Peppa? ¿Ah? ¿Quién hizo PIS en el saco de dormir? ¿Quién hizo PIS en el saco de dormir? ¿Pepo? Fue Pepo, fue Pepo Seguro que fue Pepo ¡Vamos! Pepo hizo PIS en el saco de dormir ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡No tengo la menor idea! ¡Oh, no! ¿Quién hizo PIS? ¿Quién hizo PIS en el saco de dormir? ¿Quién? ¡Encontremos! ¡Encontremos! ¡Al culpable ya! ¡Oh, no! ¿Quién es el culpable? Hola, habla el Dr. Pinkfong Hola, Dr. Pinkfong ¡Los buses están saltando en la calle! ¡Oh, no más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Ay! La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Uy! La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Tres buses saltando en la calle! ¡Uy! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Bum! La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Pirip! ¡Pirip! ¡Hola, Dr. Pinkfong! ¡Los buses saltan en la calle otra vez! ¡Dos buses saltando en la calle! ¡Para! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Uy! La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Ay! La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pinkfong! ¡Doctor Pinkfong! ¡Los Pinkfongcitos están saltando en la silla! ¡Oh, no! ¡No más Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡Cinco Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡La, la, la! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡No más Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡Cuatro Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡Una! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Nic! ¡La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡No más Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡Tres Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Ups! La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡No! ¡Hola, Dr. Pinkfong! ¡Los Pinkfongcitos están saltando en la silla otra vez! ¡Dos Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Wow! La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡No más Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡Un Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡Sí! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! La mamá llamó y le dijo al Dr. ¡No más Pinkfongcitos saltando en la silla! ¡No saltando en la silla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a la pieza! ¿Están todos listos para bailar? ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Manos abajo! ¡Que empiece la música! ¡Ja, ja! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha fuerte Una cucaracha alegre ¡Alegre! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha fuerte Una cucaracha fuerte ¡Fuerte! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Dando unas vueltitas Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha alta ¡Alta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las patas hacia afuera ¡Yuuh! Y las patas hacia adentro La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha tierna ¡Fiesta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Meneando las pontis ¡Fiesta! Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás ¡Vamos de nuevo! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yay! Porque no tiene, porque le faltan ¡Hija! Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yuuh! Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube ¡Suscríbete! ¡Adiós!